Estas hermosa mi amor Preciosa Me das un besito Otro Dejame escondo Otro Estas ahí mi vida Estas ahí Me oyes Me escuchas Me escuchas Me oyes Me escuchas Me oyes Me sientes Yo estoy aquí Jugando Y no me chingues porque pierdo 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 Cuidado ¿Ves? 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 A ver ¿Estás ganando bien? ¿Ves? 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 Mira Amor 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 Gracias por ver el video.